Dos accidentes trágicos se registraron en diferentes comunidades en la región. El pastor Samuel Cali Acevedo, residente del Corregimiento El Pederal, perdió la vida luego de un choque mientras se dirigía a un servicio religioso en el barrio Oasis de Aguachica. El pastor de 35 años sufrió graves lesiones en la variante Aguachica-Aguas Claras cuando su motocicleta fue impactada por un vehículo, según información de las autoridades. Su trágica muerte ha dejado a su familia, amigos y comunidad en estado de conmoción. Se espera que su cuerpo sea velado en Aguachica durante la noche del lunes y luego trasladado al Pederal para su sepultura. Por otro lado, en Puerto Wilches se registró una colisión múltiple que involucró a una motocicleta, un bus y una volqueta en la vía que conecta el barrio La Independencia con la empresa Monterrey. A consecuencia del choque, una persona resultó gravemente lesionada y fue atendida por el personal médico en el lugar del accidente. La identidad de la víctima aún no ha sido revelada por las autoridades. Los accidentes han generado un llamado a la prudencia y el respeto en las vías por parte de las autoridades y la comunidad en general.